¿Qué tal mi gente? Bueno, parece ser que filtran quienes fueron los invitados al cumpleaños del rey Felipe VI. Y lo más curioso de todo esto es que no estuvo invitada su mujer, la reina Leticia. Estuvo excluida de dicho cumpleaños. Así que bueno, vamos a tratar esta noticia y algunas más, no sin antes recordaros, que hacemos directo de lunes a viernes a las 9 de la noche. Y que nada, que le deis al like. Empezamos. Bueno, cumpleaños feliz para quien lo sea, ¿no? Y es que el rey Felipe, pues bueno, aunque estuvieron el otro día en un cine y tal, y bueno, estaban como dando una presencia de que están juntos, de que están bien y tal, se sigue hablando mucho de que siguen haciendo vida por separado, de que quizás eso fuera una cortina de humo. Yo no sé qué creer. Sé que la hemeroteca es muy mala. Algún día puedo decir, sí, yo creo que siguen juntos, pero es que de verdad, hay veces que digo, es imposible con estas informaciones, ¿no? Al final, ¿cómo creerte que siguen juntos si las informaciones que siguen saliendo son que en el propio cumpleaños de él, ella estaba excluida, ¿no? Si os fijáis en el titular de Emblau, sola en zarzuela, los amigos de Felipe VI pidieron que Leticia no fuera el cumpleaños. Bueno, la reina Leticia excluida de las fiestas de cumpleaños del rey Felipe VI, ¿eh? Ojito, evidentemente, cuando los amigos del rey Felipe le piden incluso que no vaya al cumpleaños, es porque quizás vaya a enturbiar y porque ya saben perfectamente los amigos del rey, pues que no hay buena sintonía, ¿no? No, entiendo, entiendo, ¿no? Bueno, vamos allá con esta información. Los reyes han tenido varias crisis a lo largo de sus 20 años de amor. Bueno, yo creo que con muchas parejas pueden tener su crisis, es lógico y normal, pero es cierto que esta ya va siendo un poco sonada, ¿no? Y ya no solo es que estemos hablando de cosas banales, en plan, oye, además de dejaros la pasta de viento abierta, la tapa del váter abierta, no sé, cosas así al estilo de la convivencia, sino que estamos hablando de cosas evidentemente más graves como las filtraciones de Jaime del Burgo, que básicamente también lo que van a decir aquí, bueno, revelando esa infidelidad. Aquí ya estamos hablando de cosas un poquito más peleagudas. El principal motivo de estas peleas, o al menos el que se baraja hasta ahora, ha sido el apellido Borbón. Leticia ha estado enfocada en librarse de toda la familia de Felipe VI. Esta fue la primera en el año 2013, si no recuerdo mal, para preservar la existencia de la corona. Juan Carlos ha sido la persona que más ha desestabilizado su matrimonio. Sin embargo, en los últimos meses hemos tenido conocimiento de que estas crisis tendrían otro motivo de fondo las infidelidades de Leticia, engaños a Felipe VI, de los que el rey supo hace años. Aunque no conocía el asunto en su totalidad, Jaime del Burgo se está encargando de ponerle al día. El monarca no conocía ni una pequeña parte de todo lo que estuvo ocurriendo a sus espaldas, pero es que se dice que solo se ha comentado un no sé cuántos porcientos, un uno, después dicen un diez, pero bueno, que básicamente el 90 al 90 y tantos porcientos de lo que habría hecho la reina Leticia no se conoce. Leticia nunca fue bienvenida en el entorno cercano del rey Felipe VI. Quizás este ha sido uno de los motivos por los que la reina Leticia nunca solía acudir a los encuentros que Felipe VI mantenía con sus amigos la consorte. Tenía otras cosas que hacer, por ejemplo, aprovechar para verse con del Burgo. Aunque a decir verdad, el motivo que más echaba para atrás a Leticia era que nunca cayó demasiado bien en el círculo cercano del rey. Siempre la vieron como una persona fría y calculadora que imponía su ley en palacio, de ahí que llamaran calzonazos a Felipe y Marí Mandona a la consorte. Bueno, al final esto suele pasar, ¿no? Tienes un amigo que te cae muy bien, se echa una pareja que no te cae tan bien y eso incluso hace que os distanciéis o que le solicitéis y os deja a tu pareja allí, ¿no? Déjala allí, ¿no? No te la traigas. Es una plasta, ¿no? Bueno, esta ni más versión del entorno de Felipe hace Leticia se ha visto aumentada tras salir a la luz los presuntos affairs de la reina con Jaime del Burgo, pero que se estarían hablando de muchísimos más, de Alonso Guerrero, este, del otro, en fin, de muchísimos más, ¿no? Bueno, los amigos de Felipe siempre sospecharon que existía una faceta oscura en Leticia, tanto es así que le han pedido que no acuda a la fiesta que le están preparando al jefe de Estado. Piden a Leticia que no aparezca en la fiesta del rey Felipe VI el pasado martes. Felipe cumplió, como sabéis, 56 años. Bueno, le preguntaron un poco así, off the record, oye, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleva? Felicidades, ¿no? Y dice, bueno, tirando, ¿no? Hay un muy campechano, nos recordó al padre, a Juan Carlos, y en su entorno están organizando una gran fiesta para el monarca que le permite olvidar los malos momentos que ha vivido en los últimos meses y para ello han visto necesario que Leticia no acuda, prefieren que se quede solo en Sarsuela antes que enturbiar una fiesta en la que buscaban el ambiente más positivo posible. La consorte, por su parte, consciente de que el momento que atraviesa con Felipe es de los más duros que han vivido, ha aceptado abstenerse de hacer acto de presencia. No quiere complicar más esta situación, con lo cual no acudió o no acudirá. Tampoco aclaran si se ha celebrado ya la fiesta o no. Ya sabéis que, aunque el cumpleaños está al día, precisamente el día de su cumpleaños, pues estaba trabajando el rey Felipe y me imagino que o esperó a este fin de semana y ya se habría celebrado o esperará algún día que pueda porque al final lo va a celebrar con amigos, pues me imagino que el fin de semana será mejor para cuadrarlo con los amigos, ¿no? Bueno, sea como fuere, nosotros hablaremos desde este canal de cómo se desarrolla esa fiesta siempre y cuando haya alguna filtración, pero bueno, lo más interesante y lo más curioso es que la reina Leticia no estaría invitada a esta fiesta de cumpleaños de su propio marido a petición de los propios amigos que, bueno, nunca la han visto bien por ser fría y calculadora. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Gracias!